La idea era, preponderantemente, que digamos los profesionales, la gente que tiene experiencia, iban a rodear al actual alcalde para darle los consejos pertinentes. ¿Y a por eso qué nombre es que se le dio? El Consejo Consultivo. Constructivo, correcto. Ah, consultivo, ya. Bueno, la idea de eso fue héroe y bueno, los guaracinos de buen corazón creo que participamos en esa idea, ¿no? Pero no sabíamos que iba a terminar así, ¿no? Que no prosperó, el señor llegó al poder y bueno, cambiaron todas las cosas, como siempre. Antes que llegue al poder, él les prometió de todo. Me refiero en el sentido de que... El Consejo Consultivo iba a ser parte de su gobierno, ¿no? Porque nosotros incluso, creo que tú estuviste en una reunión, donde al CEPA se le planteó, por ejemplo, los problemas más resaltantes. Había profesionales muy interesantes, no sé si te acuerdas. Muchos profesionales, ¿ah? En diferentes áreas, ¿ah? Sí, sí, sí. Cada uno en su especialidad. En su especialidad. Había gente muy interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se pierde ese contacto? Se pierde ese contacto porque nuestras autoridades están acostumbradas que cuando llegan al poder, son dioses, son ídolos, yo diría... ¿Apenas ganó las elecciones? Sí. ¿Se olvidó? Se olvidó de todos. ¿No los convocó para nada? No los convocó para nada. No hubo ninguna convocatoria, nada de nada. Entonces, esto, yo he esperado prudencialmente un tiempo. ¿Ocho meses? Sí. Y quería esperar un año porque hay que, a veces, hay que darle la, como dicen... ¿Derecho a la duda? El derecho de la duda, porque también uno ya es viejo y no puedes mandarte rápido. Pero usted tiene que salir a ver, pues, por Guaraz, pues, porque mira cómo estamos. Sí, y duele porque, mira, ve, decir que en Guaraz no hay profesionales, ese disparate que dijo que no hay profesionales, que no hay gente... Supongamos que no hubiera habido profesionales. ¿Y dónde estaban ustedes, el consejo consultivo? Exacto, exacto. O sea, ¿ustedes qué papel jugaron ahí? Solo para campaña. ¿Los usaron? Usaron, los usaron. ¿Los utilizaron? Exacto. ¿Pero qué responsables? Bueno, ¿responsables en qué sentido? Más que responsables ingenuos, te voy a ser sincero. No, 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 pero hay responsables. ¿Quién los contactó? ¿Quién los llevó? Mira, pues, que... ¿Quién hizo? ¿Quién operó? ¿Quién operó? Bueno, ahí estuvieron, pues, este... el ingeniero Vise, tú los has visto. No, 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 pero o sea, ¿quién operó para que ustedes se contacten con el señor? Bueno, estuvo ahí... Estábamos en campaña. Faltaba una semana, creo, para que terminen las elecciones. Bueno, estaba ahí el ingeniero Romero y el ingeniero Vise, bueno, ellos eran los más conscriptos. Y gente muy interesante. Yo te diría gente muy interesante. Pero, dígame, ¿ni siquiera el señor Aníbal Romero, que es primer regidor, los ha convocado? Bueno, mira, ve, el problema es que Aníbal Romero, cuando el ingeniero Romero, cuando gana las elecciones, incluye su presa misma marginación también. O sea, que el alcalde no quiso saber nada de la gente preparada, de la gente... ¿Cómo te puede decir? Hay que decirlo con sinceridad, ¿no? Fue marginado, no solo él, toda la gente que más o menos tiene un perfil profesional, ¿no? Y prácticamente quedamos... Es una realidad, no podemos tapar nada. ¿Se quedaron sin piso? Ellos se quedaron sin piso, me imagino. Si no que por... tal vez por un poco de delicadeza de estar ahí, no lo habrán dicho. Eso corresponde a que ellos podían, ¿no? Muy bien. Yo respondo con mí mismo. ¿Y ahora qué piensan? ¿Qué piensan esta gestión ocho meses? Yo pienso de que el señor está perdido. Ojalá recupere, como Guarazino quisiera que... Pero lo veo perdido. Desde el momento que dice que en Guaraz no hay profesionales, teniendo al Consejo Consultivo, quería darle la mano justamente. Porque se suponía que era un señor que tenía muchas limitaciones, ¿no es cierto? Unas limitaciones de todo tipo. Uno no puede ser malévolo en decirle de qué, ¿no? Pero tenía sus limitaciones. Entonces tenía que tener un estado de gente de buena fe. Porque Guarazinos de buena fe hay, ¿no? Y profesionales, muy buenos. Sí, muy buenos. Y tú lo has visto, había gente muy interesante. Pero yo llegó al poder y no sé qué. Y yo ahí prácticamente ya no había sabido nada. Pero es triste, lamentable. Pero ojalá se rectifique. Muy bien. Pero sin embargo, no vemos nada, ¿verdad? Nada. Mira, el problema es que justamente qué cosa es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Eso es lo que nosotros le planteamos. En la cuestión cultural esto, en la cuestión de... O sea, en cada área había ideas, ¿no? Ideas para que él pueda hacer desenvolverse con gente capaz. Pero yo no sé con quiénes estarán trabajando. Me dice que ha traído gente de Lima. Ahora, traer gente de Lima es arma de doble fila, ¿no? No es porque uno sea chauvinista, pero es un arma de doble fila, ¿no? ¿Nunca le he vuelto a llamar al alcalde? No, no, ni quisiera que me llame tampoco, ni iría tampoco, ¿no? Porque me avergonzaría, te lo digo, te lo juro. Pero bajo este camino, ¿en qué vamos a terminar? No sé, no sé. Yo no sé en qué terminaremos. Entonces, esperábamos de que, bueno... Señor Pérez, ¿usted conoce si el alcalde tiene algún tipo de profesión? Realmente lo único que conozco es hermano del... ¿Qué es hermano, nada más? Es hermano del... No hay, no conozco nada de él. Que es un... En campaña se presentó como un buen vecino. Eso fue todo lo que supe de él. Tal vez de vieja también cometemos errores. ¿Ustedes de alguna manera se sienten responsables? Yo sí, me siento no responsable porque no he tenido nada de... Pero su misma presencia suya y de otros profesionales, como que viró, pero como que viró la votación. Digamos, cuando presentan a los profesionales, a la gente, los gracinos con Pico, la gente dio un cambio, ¿no? O sea, la gente dijo, bueno, este señor que nadie lo conoce, pero está rodeado de gente, ¿entiendes? Entonces fue parte de campaña y se quedó en campaña, ¿no? Ahí fue, eso es todo lo que pasó.